El Ministerio de Salud confirmó el viernes 24 de junio el reporte de tres nuevos casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos por resultado del laboratorio emitido por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Senasa. De acuerdo con el comunicado, la octava paciente es procedente del distrito de Cajón en Pérez, Celedón. Fue confirmada por miasis de gusano barrenador en humanos por el laboratorio. Fue atendida en el EVAIS de Cajón por una lesión en miembro inferior izquierdo. Tenía una úlcera, donde se le detectaron larvas y se toma la muestra correspondiente. La paciente fue trasladada al Hospital Escalante Pradilla en condición estable. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para tomar las recomendaciones de prevención y control, como mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón, control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante, asistir al establecimiento de salud cuando presenta síntomas asociados a la enfermedad, mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal Senasa sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras. Los síntomas en los humanos pueden incluir dolor localizado, malestar en la zona afectada, eritema cutáneo, nódulos cutáneos, herida quesupura, presencia de una protuberancia dolorosa en la piel con sensación que se mueve, que puede ser un indicador inicial de la infestación. Con frecuencia se puede observar huevecillos y larvas visibles en la herida. La amiasis por gusano barrenador es una enfermedad de notificación obligatoria según el alineamiento nacional para la vigilancia de amiasis por gusanera barrenador en humanos, el cual establece el abordaje epidemiológico de casos confirmados por amiasis por gusano barrenador en humanos. El país ha reportado 10 casos confirmados por laboratorio en humanos, lo cual es sumamente importante la prevención. El primero fue el 26 de febrero en un hombre vecino de Pavones de Golfito. El tercero. El segundo. Gracias por ver el video.